Bueno, gracias, señor Marilita, y también a todos los acompañantes de este momento, gracias, señores familiares, señoras, muchas gracias a quien viene acompañada en este momento. Allí aquí está, un hermoso romperos para los aigones con mucho cariño, gracias, señoras, cariños, buen provecho, el gobierno y el hombre, el profesor, los hermanos, el hombre, 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 y ahí está, el señor Rodino y la señora Rodina, ayudamente, van portando este regalo, el hermoso regalo, con mucho cariño para Edward y Rosemary. Ahí está, muchas gracias, para la implementación del territorio, muchas gracias por este hermoso regalo, que hubo una implementación para el territorio. Los regalos, para el territorio, los hermoso regalo, para que puedan, los regalos, para los hermosos, señores, hermanos, la señora Lidia Vendel. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Bueno, con todo cariño, saludos para mi compadre, Alfredo Cabezas y familia. ¡Vamos! 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 Llegamos ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por su padre. Para nuestros compadres, Pelayo Fredel. Gracias, compadres. Gracias por tu voluntad. Gracias, compadres. Gracias, compadres. La noche. Gracias por ver el video Gracias por ver el video